Ok, para la siguiente batalla, quiero que pase al frente mi hermano Poli P versus Azure. Guía, guía, se lo damos en 3, 2, 1, aire. Me ponen de aire, está inflado como un balón de pilates. Con este gordo no hay empate, hay un terremoto como se caiga de un cate. No tengo nada contra la Azure, aunque en el comercio del colegio pedía repetir yogures. Por lo gordo que estaba pedía ración extra y para creer que es que hay ración de pediasure. Por la ración de pediasure, esa no era del Draco de antes, no lo jures. Pero lo mío no es meterme con tu físico, es meterme con tu capacidad y lo que ella dure. Lo mío es como Yaya Touré, deja que yo el culo te encule. Sí, eres mal culé, querías ir a por la copa y acabaste con yogures. No importa, quieres llevarte el oro o el marfil a mi costa. A mí me da igual, no hay moros en la costa. Por eso cuando venga en el chino le robo el Rockstar. Eso era un moro, porque era un paqui. 74 horas suben, el precio para mí es gratis. Lo mío pasa a partir de las 12 con la guarra de tu chatis. Sí, yo no tengo chatis, tengo chatiñas y son las 20 que luego tú te endiñas y quieres ligar luego con las niñas. Pregúrate a tanque crack porque te la empiñan. Sí, te gustan las que tienen medio barba y son medio lampiñas. De las que tienen buena tranca para que luego te acompañen en días de vendimia. Allí te acompañan en vendimia y te acompañan en el calabozo porque son niñas. Ahí entra en la riña y acaban contigo y ahí ya se empiña. No, en verdad lo que digo te agobia. Contigo no hacen piña encerrado porque les das claustrofobia. Te ocupas más que las filas de la noria. Cállate, parguelo. No te vas a llevar el dinero de hoy, ni tampoco te vas a ir con tus abuelos. Lo máximo a lo que aspiras es encontrar una novia de Laguna que te masajee los gemelos. ¡Gilipollas! Querías ir a por bote y no a por el arte. Esto es lo que ensucia el puto parque. Te creías demasiado, Draco, pero tú no eres tal Ander. Novia de Laguna, ahora vive en Fuerteventura. Y tú si te montas, que la noria en Fuerteventura. Porque eres un cerdo con el cuerpo de un macúgar y cuando te graban follando por ella tu cara es autocensura. ¡Oh! 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 ¡Mujeros de Laguna, de parla! ¡Gordo, mierda, a chuparla! ¡Oh! Eres el único que te timan con Nesquit por farla. ¡Muñita! Sí, la verdad que sí, pero yo vivo en un jacuzzi y a mí me temaban con Nesquit por farla. Tú pensabas que el Nesquit rosa era probar el túsi. Ya tú sí sabías, para ti eres un parguela Sí, bebé, olvida las penas, Draco, que te gano la pelea y tú te vas para casa ¡Tiempo! ¡Alegancia! Ok, curados, estamos listos, se lo damos en 3, 2, 1